Las osamentas de siete personas que habían sido reportadas como desaparecidas entre los años 2016 y 2018 en el departamento de San Vicente fueron entregados a sus familiares por parte de la Fiscalía General de la República. Este día la oficina fiscal San Vicente en coordinación con el Instituto de Medicina Legal procederá a la entrega de un total de siete restos de personas que fueron reportadas como desaparecidas entre los años 2016 y 2018 en diferentes puntos del departamento de San Vicente como resultado de una serie de investigaciones, caso que realmente en etapas posteriores se estarán dando más detalles, pero que en un primer momento no podemos obviamente proporcionar o extendernos en el mismo, se ha logrado efectivamente primeramente la ubicación de los cuerpos y posteriormente la identificación de los mismos. El jefe fiscal de la oficina de la FGR en San Vicente mencionó que de esta manera se le da respuesta a las familias que han perdido a un familiar ante la violencia que ha afectado al país. Somos conscientes que la vida que se ha perdido no será respuesta, pero la institución intenta dar respuesta justamente a los ofendidos, a los familiares y que en cierta forma puedan cerrar ese círculo de dolor porque ahora tienen un resto de sus familiares a quienes se les podrá dar cristiana sepultura. La fuente fiscal detalló que los restos de estas siete personas fueron encontradas en fosas clandestinas ubicadas en diferentes municipios de ese paracentral departamento, principalmente en San Cayetano, Istepeque y en San Esteban, Catarina. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.